La temperatura en Lima, 22 grados, Ancash 16, Tumbes 29, 4 de la tarde con 2 minutos. Desde el cercado de Lima estamos conectados con nuestra compañera Evelyn Guaire. Adelante Evelyn, te escuchamos. Información en vivo, Mariana, desde exteriores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde tras la denuncia de la filtración del examen de admisión del periodo 2022-2, finalmente su rectora, quien es Yerí Ramón Rojo, cesó de admisión. Y es que esto se da tras comprobarse la filtración de este examen, que según también anunció la rectora, ya ha sido denunciado ante la Fiscalía, por lo que espera que las investigaciones del Ministerio Público avancen con celeridad y que una vez se determine la identidad del joven o jóvenes involucrados en estos actos, sus nombres se den a conocer públicamente y no se les permita ingresar a ninguna universidad pública. Ahora, Mariana, luego de anunciar esta decisión en los exteriores de la Universidad Nacional, exactamente en la puerta 3, donde nos encontramos, se registraron algunos pequeños desmanes por parte de estudiantes quienes habían ingresado en este periodo. Sin embargo, ya a estas horas de la tarde, como podemos observar con la cámara de Persigrados, ya la calma ha vuelto nuevamente a todos los exteriores de la Universidad San Marcos, no solo por esa entrada, sino también pudimos comprobar lo mismo por la puerta 2, la puerta y la puerta principal. Entonces, esta es la información y el panorama que tenemos a estas horas de la tarde desde los exteriores de la Universidad Nacional de San Marcos, donde ya se ha anunciado que se anuló el examen de admisión 2022-2. Evelyn Guaire, para exitosa, Perú en Lima, 95.5 de la FM, 11 años, integrando al Perú. En diálogo con exitosa, el analista político de Cusco, Iván Hurtado, consideró que el jefe de Estado, Pedro Castillo, debe cambiar a ministros cuestionados y alejarse de algunos personajes de Palacio de Gobierno, para así evitar una mayor crisis entre los poderes del Estado. Desde el cercado de Lima tenemos información en vivo con nuestra compañera María Estefania Tiznados. Adelante, María, te escuchamos. ¿Qué tal, Mariana? Así es, buenas tardes. Información en vivo desde la avenida Nicolás de Piérola, exactamente en los alrededores de la Plaza San Martín. Y es que la congestión vehicular ha incrementado en un 70%, según los manifestos que manifestaron los conductores del transporte público y también taxistas, quienes transitan por estas principales avenidas de las calles de Lima. Comentarte que desde la avenida Paseo Colón hasta llegar al óvalo Bolognesi podemos apreciar que se ha formado un embotellamiento de vehículos menores y también del transporte público. Mencionarte, además, Mariana, que los transportistas nos manifestaron que pasan horas perdidas, pues sus vehículos están varados en un solo punto por la congestión vehicular. Además, recordemos también que desde las 5 de la tarde se ha convocado a una marcha contra el indulto al expresidente Alberto Fujimori, que tiene precisamente como punto de inicio la Plaza San Martín. Mencionarte que de a pocos ya están llegando los manifestantes, quienes van a empezar su inicio de esta movilización en estas plazas. Es así que también exhortamos a los conductores a tomar rutas alternas, pues el desplazamiento va a ser por las calles principales de Lima. Entonces, esta es la información que tenemos a esta hora de la tarde. María Stephanie Tiznao, para Exitosa Perú en Lima, 95.5 de la FM, 11 años integrando el Perú. En otras informaciones, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Lima Noroeste realizó la diligencia de protección del Plen del Buque Mare Doricum en Terminal Multiboyas Nº 2 de La Pampilla para analizarlo en laboratorios y determinar causas del derrame de petróleo en el Mar del Callao. La congresista de la bancada de Avanza País, Norma Yarrow, sustentó el proyecto de ley que plantea que todos los vehículos que realizan el servicio de transporte y custodia de dinero sean blindados y certificados por la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad armas, municiones y explosivos de uso civil. 4 de la tarde con 6 minutos. Tú estás en Exitosa en los 95.5 de la FM en Lima. Continuamos en Exitosa Sábado con Catius Gatorre Saibal.